Buenas tardes, ¿cómo estamos? Antes de empezar el vídeo, una cosa rápida Y es que estaba leyendo comentarios y me habéis dicho, no, es que últimamente pides mucho que se suscriba la gente Ejemplo, vídeo en el que no pido que la gente se suscriba Lo estáis viendo, ¿no? 136 suscriptores Y aquí, como podéis observar, no suscrita 70%, suscrito 29,9, es decir, 30% Pepe, ¿pero qué pasa cuando pido que se suscriba la gente? Más 2.000 suscriptores Y baja muchísimo esta cosa 62% no suscrito y tendréis 8 suscritos ¿Veis por qué pido que os suscribáis? Es que si no lo pido, no os suscribís Suscríbanse, por favor, suscríbanse Así que, trolero, pilla tu primer coche Este es el mío, pone Hardi Hoy va Un momento, trolero, no se abre Mira mío, increíble Oye, trolero, el mío no se abre Tranquilo, toma El tuyo, tira andando porque no funciona Trolero, ¿cómo no va a funcionar el mío? Necesito un coche Madre mía, madre mía A ver Trolero, ¿pero por qué? Pero, trolero, ¿a mí me han dado el que no funciona o qué pasa? Toma, anda No, 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 ni pensarlo Este es el tuyo Yo no quiero esto Fuera Me lo llevo Me lo llevo Venga Eh, trolero, dame un coche que funcione, por favor Un momento, lo voy a fabricar ¡Ojo! Toma Corre con eso Ni pensarlo, ni pensarlo ¿Qué? ¿Ahora sí que es tuyo? No, 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 no Vale, este debería funcionar A ver ¡Ah, mira! ¡Oh, por fin! ¡Oba! Por fin, Dios mío Pensaba que jamás tendría mi cochecito Bueno, voy a echarle gasolina ¿Tú al tuyo tienes que echarle gasolina? Eh... Yo creo que no ¿No? ¿Por qué no? Mira, va solo ¡Oh, va solo! Perfecto Pues, trolero, ya tengo mi coche hasta arriba de gasolina ¡Hasta luego, pringado! ¿Cómo te voy a pillar con un carrito de la compra? Adiós, haberlo pensado antes ¡Tú, tú, 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 tú! Pues, nada Ya nos hemos escapado de trolero Ahora vendrá con sus movidas Ya sabéis cómo funciona esta cosa Vale, el kart este, por lo visto, no escala ¡Ay, que no escala! Tengo que pillarlo en brazos cuando me caches en la mar ¡Qué pereza! Vale, seguro que hay un coche por ahí que escala Pero bueno, este no escala Así que nos lo llevamos así en brazos ¡Hay un lucky block! ¡Hay un lucky block! ¡Oh, luego, rápido, rápido! Vamos a poner lucky block Vamos a poner lucky block ¡Mira, mira, 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 mira! Vale, bájate A ver qué hay aquí Impresionante Es que ni lo voy a pillar No me niego No quiero pillarlo Vale, ¡ay, ay! Rápido, píllalo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo se llama eso? Pan, hay pan, hay pan, hay pan, hay pan ¿Cómo se me ha olvidado el nombre del pan? Vale, ya está Déjate ahí el coche Y pillamos pan Vale, vale, vale Tenemos que pillar pan Tenemos que pillar madera Tenemos que pillar piedra Y no se nos puede olvidar Que tenemos que pillar también Los coches A ver, esto por aquí Píllalo Rápido, déjalo por aquí Perfecto Y ahora vamos a pillar madera Vamos a pillar Necesitamos piedra Venga, rápido, 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 rápido Pilla, pilla, pilla Antes de que el catrolero Con su carrito de la compra El carrito de la compra Escalará bloques Igual si escala bloques Puede estar bastante más chetado Que lo que tengo yo ahora mismo, ¿eh? Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Vamos a comer que tengo hambre Vamos a pillar aquí un poquito de piedra Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Un poquito más rápido Un poquito más rápido La edad de piedra Perfecto Y vamos a pillar para hacernos una espada Pues Doloro viene a por nosotros Esto por aquí Y hacemos un pico Ahora nos vamos a craftear una espada Bien fresquita Siempre operativa Un poquito más de piedra Pues necesitamos hacernos ahora quizás Una azada y un hacha También puede venirnos bastante bien Vamos, vamos, vamos Perfecto Rápidamente Esto por aquí Y esto por aquí No tengo más madera Pero nos hemos hecho un hacha Con la que podemos hacernos un poquito más de madera Ahí está Un poquito más Un poquito más Perfecto Ahora esto por aquí Esto por aquí Y con esto nos hacemos una azada Genial Nos llevamos la mesa de crafteo Pillamos aquí nuestra madera Para tener un poquito más de madera Que nunca va a ser suficiente Y con esto podemos irnos de aquí Con nuestro kart Rápido Vámonos Vámonos, 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 vámonos ¿Qué tiene? No, 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 rápido, rápido No, no, no ¿Qué es eso? Ya tengo un coche nuevo Rápido Hasta luego Adiós A ver yo Ay, yo no puedo subir Tampoco escala Jeje, brincao No me da nada Ponlo esto aquí Rápido Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Escala por favor Sería tan increíble que escalases Vale, creo que aquí Tenemos Un Lucky Block Vamos, 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 vamos Si hay uno, si hay uno, si hay uno Si hay uno, si hay uno, si hay uno ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Un arco! Increíble Eh... ¡Ya voy! ¡El otro, no! ¡Ese coche es una... ¡El truño! ¡Es buenísimo! ¡Taluego, brincao! ¡No! Rápido, 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 rápido Vámonos, vámonos, vámonos Lo roto No me lo creo ¡Uh! ¡Perocio a tope! A ver si encontramos una mina Rápido Esto de no poder escalar con el coche Es un poco una costra, la verdad Pero bueno, hay que acostumbrarse Vale, necesitamos encontrar rápidamente Eh... Una mina Una mina, una mina Para poder encontrar hierro Nuestro... Nuestra movida del día de hoy Es pasar Minecraft Y lo primero que necesitamos es hierro Así que... Vale, esto nada Vamos a pillar el coche Y venimos por aquí Rápido, rápido Por favor ¿Puedes nadar más rápido? Gracias No, he acumulado con el coche Increíble Necesito un coche que escale A ver si Trollero viene con un coche Que pueda escalar Y se lo robamos A ver Uy Momento Que me he caído Es que de verdad Que no escale es terrible Es de lo peor que podía pasarme No me lo puedo creer Esto sí que no me lo puedo creer A ver Esto es una mina Dime que esto es una mina Rápido Pon el coche Venga Vamos a la mina Sí, sí, sí Es una mina Sí parece una mina Sí lo parece Sí, sí, sí Vale, carbón Carbón me vale Me sirve Me vale, me sirve Me sirve, me vale Me vale, me sirve Carbón un poquito No mucho tampoco No hace falta Y nada más por aquí Así que nos llevamos esto Y nos piramos rápidamente A buscar una mina Un poco más grande Porque aquí no hay nada Momento Aquí es donde hemos empezado No creo yo que el carrito de la compra este Ah, que no funcione ¿Qué es eso? Te presento mi coche de golf ¿Eso escala? Eh, perfectamente además Mira Eh, eh Rápido, rápido Eh Rápido No No Mira, el caballo y yo Te estamos mirando Trollero, no le has puesto combustible ¿Cómo que no? Mira, arranca No funciona Qué pringao, qué pringao Qué pringao No le has puesto combustible Claro, sin combustible no funciona Bueno, Trollero Hasta luego Me piro Eh Mira, Trollero Aquí para poner combustible en tu coche Yo le estoy poniendo ya Si tengo una garrafa Tienes una garrafa de combustible Quita, caballo Venga, venga, venga Vamos Mira, me pongo un poquito de gasolina Y ahora voy a ir a por ti Nada, nada Ni pensarlo Caballo, estoy harto Eh, ¿cómo se...? Ale Ya tengo gasolina ¿Dónde estás? A ver, ¿esto cómo se le pone combustible? Si es que no tiene lugar para ponerle combustible esto No tiene sentido Eh, Trollero, yo no estoy, eh Si te estoy viendo, voy a por ti Nada, imposible No puedes, no puedes, no puedes No me estás viendo Estoy yendo Ahora, ahora, ahora Ahora Eh, eh Rápido, rápido No Hasta luego Hasta luego, pringón Vuelve aquí Que lento va esto, por favor Pero bueno, al menos escala Yo consigo engancharme Hasta luego No ¡Oh, jajaja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Rápido, baja, 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 baja ¡No! ¡No, no, no, que se engancha! ¡Ahí estoy! No me lo puedo creer ¿Dónde me llevas? Eh, trolero ¡Me ha caído! ¡No! ¡No! Pilla el lucky block, pilla el lucky block No lo pilles, no lo pilles, era broma Vámonos Vale, ¿puedo ir por debajo del agua con este coche? Sería increíble, sería tremendo Vamos, vamos, es la mejor manera de escaparnos de trolero Ir por debajo del agua ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nos escapamos! No puede nadar a la misma velocidad que nosotros Vamos en coche, es imposible Dios mío, qué coche más lento Por favor, pero bueno, escala Lo cual nos hace ir muy rápido Aquí hay una mina Ahí hay hierro, bájate Vamos, 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 vamos Pilla hierro, pilla hierro, pilla hierro Vale, hemos abandonado nuestro coche inicial Pero no pasa nada Porque le hemos robado a trolero Un coche el cual, a ver, no es muy rápido Pero escala Y eso siempre mola Para poder entrar a las minas y eso con el coche Puede no estar mal Pero no quiero entrar a una mina en la que luego no haya nada ¿Por qué? ¿Qué suena? ¿Qué es ese sonido? ¿Dónde estás? No estoy Vale, vale, vale Un zombi, un zombi, un zombi, un zombi Fuera Amiguito No estoy, me he ido No puedes encontrarme, es imposible Corre, 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 corre Come Lo primero de todo, cosa de comer Segundo Cosa de mesa de crafteo Aquí Ahora, esto por aquí Esto por aquí Vale, aquí deberían de golpearme los esqueletos Rápido Pilla hierro también Pero necesitamos sobre todo Ahora mismo piedra Piedra para hacernos un par de hornos Y con esto empezar a hacer la fundición A ver, esto aquí Esto tal que aquí Y esto tal que ahí Vale, genial Pillamos más piedra para hacernos otro horno Ahora esto ahí Y esto tal que aquí Y ahora sí podemos pillar un poquito más de hierro Necesitamos hacernos una armadura Porque es que si no Va a ser un jaleo tremendo esto O sea, va a ser un jaleo tremendo Más que nada porque Uy, 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 uy Hay un esqueleto ahí Nada, nada El esqueleto es peor que no me haya visto Es que necesito una armadura Para poder defenderme justamente de estas cosas Ven aquí Dame una flecha Por favor Gracias Tengo un arco Que es buenísimo se supone Bueno, no sé si es bueno No pone que sea bueno, la verdad Pero entiendo yo que será bueno Si es el arco del héroe Entiendo yo que será increíble Vale, 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 vale Pilla aquí esto rápido Sube Vale, esto por aquí Y esto por aquí Tenemos 4 y 7 Con esto no hacemos mucho Pero nos hacemos el tiro En el pico de hierro Del tiro nos haremos también Una espada de hierro Ahí está, genial Y con esto Ya nos podemos defender un poquito mejor Más hierro aquí Genial Lo pillo, 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 pillo Bueno, con esto además picamos bastante más rápido Vale, vale Tolero por suerte Se ha perdido Porque claro No ha visto que hemos entrado a una mina Pero estará cerca mi coche O sea que en principio debería ver Donde estamos Así que hay que tener un poco de cuidado Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Pillamos esto Pillamos esto Y podemos hacernos una pechera de hierro Fascinante Vale, vale, vale Genial, genial Vamos para adelante Vamos a ver si encontramos un poquito más de hierro por aquí A ver Aquí hay unas arañas No pueden venir muy bien Yo creo que las arañas no necesitamos Ah, necesitamos arquero Para poder hacernos el arco Bueno, con el arco ya he hecho Necesitamos unas flechas No creo que estas flechas sean Oye, este arco podría tener infinidad A ver, vamos a probar No, no tienen infinidad Pues no renta Hemos gastado la única flecha que teníamos La verdad Necesitamos derrotar esqueletos Para tener un poquito más de flechas O si no Hacer Pillar palos Pillar flint ¿Cómo se llama esto? Plumas Pero no rentan nada Realmente A ver Vamos aquí Que tenemos hierro para poder fundir Hay aquí un esqueleto Y he visto más hierro ahí, eh He visto más hierro Vale, nos escondemos aquí Y ahora vendrá a por nosotros Esto fuera Esto fuera Vale, lo pillamos Hacemos esto Y esto Genial Vale, y solo nos faltan los pantalones ¿Vienes o no? Te has quedado ahí bugueado Porque eres tontísimo Vale, vale Vale, genial Hay ahí un creeper Eh, necesito ir para allá Porque ahí hay más hierro Vale, fuera Fuera Déjame, déjame, déjame Vale, muy bien explotado Muy bien explotado Vale, vale, vale Oye, veo un poco oscuro todo Pero... O sea, no sé por qué No debería ver todo oscuro A ver, más hierro Más hierro Más hierro Más hierro Más hierro Más hierro ¿Viene un zombi a por mí? No, es que hay mucho como ruido Pero no sé Debe haber una mina aquí increíble Y lo mismo hay diamante aquí abajo incluso, eh Cosa que puede ser genial Vale, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Venimos por aquí Dejamos aquí un poco de hierro Aquí un poco de hierro Con esto ya nos podemos hacer unos pantalones Estupendo Y realmente con esto Ya nos hacemos un hacha Y estaremos full ¿What? No podría yo creerme Que te hayas hecho Un sofá Con ruedas ¿Motorizado? ¿Qué pasa? Ven aquí Nada, nada, nada Yo no voy a ningún lado Y encima un sofá rosa Toma, toma Toma Eh, 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 eh ¡No! Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Me ha roto el sofá Sí, 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 sí Roto el sofá Y ahora nos escondemos rápido Escóndete 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 Déjame Maldito esqueleto Asqueroso Maldito zombie Asqueroso ¿Vale? Aquí no lo puede vernos Aquí no puede vernos Tú afuera Aquí solo mato yo ¡Hardy, yo! ¡Uh, que viene Que viene, que viene ¡Ven aquí! ¡Tiene una escopeta! Una pistola Bueno Ya aquí no va a encontrarme Tenemos que seguir bajando Es la única manera de encontrar diamantes Estamos ahora mismo en la capa No lo sé, no lo veo 11 Ay, aquí ya tiene que haber diamantes Eh, sube un poco Sube un poco Vale Picamos Escucho un montón de zombies hacia aquí Pero muchísimos, eh Cantidad inhumana de zombies ¿Aquí arriba quizás? No Tiene que ser como Aquí, aquí, aquí Vale, vale Hay muchísimo zombie Necesito un poco más de espacio Vale Venga Fuera Fuera Eh, hay demasiados zombies ¿Pero qué es esta locura? Tira para abajo Vale Vale, aquí en principio no hay más zombies Madre mía Qué cantidad de zombies, chaval Tú fuera Tú fuera Tú fuera también Fuera Fuera Pero tío ¿Cuántos zombies hay aquí? Venga Se acabó Vale Aquí no hay nada No hay diamantes Eso era Eh, no No necesito gasolina para nada Vale Bueno Así en principio Tal cual vamos Ni tan mal, eh Necesitaríamos hacernos Bueno, aquí hay agua, eh Cuidado Vale, no, no Tengo, tengo Tengo para hacerme un cubo Igual necesito otro, eh Pero bueno Tengo un cubo Vale, me llevo esto Fuera Con uno es suficiente Pero ya que estamos Vamos a fundir Esto aquí Ya que tenemos hierro de sobra Y esto por aquí Vale, vamos a vigilar Que no venga nadie Ahí hay otro zombie Y un esqueleto Esqueleto me viene bien Esqueleto viene bien Esqueleto viene bien Esqueleto viene bien Ay, me ha dado Esqueleto viene bien Ese esqueleto no me lo vi venir Esqueleto viene bien Esqueleto viene bien Esqueleto viene bien Vale, vale, vale Tengo flechas, tengo flechas Por aquí abro diamante Ay, uranio ¿Qué es esto? Esto entiendo que es para lo de Para hacer combustible y eso, ¿verdad? Uranio Sí, nada Esto no me sirve Vale, vale Por aquí tiene que haber Por aquí hay hierro No quiero hierro Aquí hay lava No quiero lava Aquí hay carbón No quiero carbón Nada de esto Una minigun Sí, hombre Pero aquí No, no, no Ni pensarlo Ni pensarlo Vale, vale Lo bueno es que la minigun Pesa muchísimo Así que hasta que venga aquí Tengo un poco de tiempo Tengo una cosa que pesa más ¿Qué? ¿Qué? ¿Trolero? ¿Qué cosa más que tienes pesa? ¡Ahhh! ¡Tengo un bazooka! ¡Ay, tengo que recargar! Recargo, recargo Nada, no recargue No recargues ¡Ay! He fallado Rápido, rápido, rápido ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Qué tortas pega eso! Que mientras estés en una mina No puedo entrar con un coche aquí Eh, yo creo que sí puedes, ¿eh? Es cuestión de intentarlo Vale, vale Nos hemos escapado Nos hemos escapado Nos hemos escapado ¡Madre mía! Lo que no encuentro es diamante No hay manera de encontrar diamante Vale, rápido Tapa, 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 tapa Vale, genial Bien tapado, bien tapado, bien tapado Así no puede seguirnos el camino Es imposible Tenemos que encontrar unos diamantes Solamente p... No, oro no era lo que estaba pidiendo Necesito diamante Si puedo pillar diamante, bien Si no, rápidamente hay que ir a la superficie Estoy lleno de cosas Esto no lo necesito Esto tampoco Esto sí Para hacernos un mechero Ahí está Eh... Si encuentro un par de pollos Podría hacer flechas Lo cual vendría bien Honestamente Venga, 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 venga Sigue, 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 sigue No hay diamantes, en serio Pues nada, no tenemos que ir a la superficie Y encontrar lava Si hago un coche Sería bomba Si no, pues... Chico, andando Vale, vale, vale Mi coche No, es el de trolero realmente Pero... Venga, píllalo Vale, hay que ir a encontrar Eh... Lava A ver si podemos encontrar lava Lava, lava Alava, lava Alava, lava Alava, la, ló, 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 ló Mira un lucky block Mira, si me sale de este lucky block obsidiana Sería la persona más feliz de este mundo Por favor Un poquito de suerte Qué costrón Qué mal ¿Qué es eso? Hola Bueno, pero con eso solo puedes ir por el agua ¿Cómo que solo puedo ir por el agua? Es verdad Venga, pringao Nos vemos Hasta luego Mira cómo subo la montaña con tu coche Rápido, 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 rápido Vale, necesitamos encontrar lava Lava o un lucky block que nos dé obsidiana Una de las dos cosas O que directamente nos spawnee un portal al nether Eso sería lo mejor Vale Aquí hay llamas No quiero llamas para nada Sube, sube, sube Pollo, 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 pollo ¿Lo puedo atropellar? No puedo atropellarle Pollo, 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 pollo Pollo, pollo Me has dado plumas Dos plumas Épico ¿Qué es eso? Una cosa que ya no va por el agua Eh, trolero Ni pensarlo, eh Yo que tú correría Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Ja, ja Ven aquí, tonto Eh Rápido 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 ¡Suelta eso! ¡Es mío! No lo suelto, no lo suelto No lo suelto Huevo Huevazo, huevo, huevo No ¿Qué ha pasado? ¿Te lo has cargado con un huevo? Pero, ¿de qué manera? Te has cargado tu coche con un huevo Rápido, rápido Un lucky block Un lucky block Un lucky block No me sigue, no me sigue No me sigue A ver, me habrá ido a robar mi coche Eh, buenas tardes Sí, hombre, no tengo tanto diamante Vale, 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 rápido, rápido Vale, ahí veo otro lucky block Voy a ir a por el lucky block Vale, 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 rápido Buah, qué pena que haya perdido ese coche Ese coche era súper épico Vale, rápido, rápido, rápido Bájate, bájate, bájate Vale, para no hacerte menos daño Vale, ahí está Vale, 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 vale Eso es, menos mal Vale, perfecto Eso es Sube, sube Ahora que tenemos que subir, ¿no? Porque está Ah, no, está ahí abajo Vale, baja ahí Tranquilo, baja, tranquilo Baja, tranquilo Baja, tranquilo Vale, 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 bien Vale, llegamos perfecto, creo, ¿eh? Creo que llegamos perfecto Hasta aquí No, no lo he hecho Lo he puesto fatal Vale, necesito comida De momento no viene No lo veo Vale, vale, vale Sube, sube, sube No, no subas así Sube así, sube así Vale, perfecto Sube así, sube así Vale, subimos Y aquí lo tenemos Tenemos, lo tenemos, lo tenemos Por favor, damos ¡Sidiana! No de esta manera No de... Bueno, ¿me sirve? No, no me sirve No me sirve Creo que no me sirve No, por Dios De esta manera, no De esta manera, no No hay manera No me sirve ¿Qué haces ahí? ¡Ay! ¿Lo he visto? ¿O no? ¡Ah! Ah, igual ha usado Un enderpearl Para teletransportarse A otro sitio Y ha desaparecido Y me ha hecho todo el lío O eso No me lo he imaginado Pero creo que no me lo he imaginado Vale, ahí hay otro lucky block 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 Vale Vale, hop Vamos, vamos, vamos Subo, subo Rápido ¡El lucky block! ¡El lucky block! ¡A ver qué me sale! Otra vez, tío ¿De verdad de esto? ¡En serio! ¡No es lo que quiero! De verdad ¡Qué mala su... Hay otro ahí No me lo creo Hay que ir Hay que ir Hay que ir No, y al final de este vídeo Más que coches hay Lucky blocks Es increíble Vale, a ver Vale Saltamos, saltamos, saltamos Genial Vale, sube 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 Sube, sube Más todavía Tenemos que pillar el lucky block Tenemos que pillar el lucky block ¡Hombre! ¿Qué? Eh, trolero Eh, no estarás viendo por mí, ¿verdad? No, 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 no Vale, vale Suponía Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Vaya Habría que... Ay Te has librado por los pelos, eh Venga, te voy a abrir para matarte Mira Solero A ver Si no hace falta ¿Dónde tengo mi pico? Mi pico Rápido Ah Ah, mira, lo tengo justo aquí, de hecho Eh ¡Talbago! ¡Oye, que te iba a abrir! Pues ahora me abro yo con tu moto ¡Uh, uh, uh! Rápido, rápido Vaya moto, chaval Esto sí que está guapo Como escala ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, vale, vale Ahí hay lava, pero eso no es suficiente Ahí hay un lucky block Es que si ese lucky block me da lo que me tiene que dar Rápido, rápido ¡Qué moto más lenta! Vale, ahora va rápido Vale, 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 vale Irá por debajo del agua La serie impresionante Me la juego Me la juego, me la juego Increíble Funciona debajo del agua ¡Pero esta moto está súper chetada! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué locura, qué locura! Vale, rápido, 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 rápido Sube, sube Sube que te ahogas Sube que te ahogas Sube que te ahogas Jardiluski Jardiluski Sube que te... Me muero Sube, sube Sube, vale He respirado, he respirado Sigue, 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 sigue Estaba aquí el lucky lock Sube que te ahogas Sube que te ahogas Sube que te ahogas Vale, respiro Vale, 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 vale Estaba aquí, estaba aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Por favor, por favor Un poquito de suerte Un poquito de suerte Y si no tengo que encontrar un lago de lava Es que no lo encuentro No hay manera Vale La moto lejos Por si acaso A ver Y lo otro Por favor Suerte Dame Increíble Bueno, es comida Esta comida es la mejor comida de Minecraft Prácticamente Creo que solamente le ganan Las zanahorias doradas Vale, eh Me tengo que llevar esto por aquí El pico este lo tiro Y esto lo tiro Vámonos Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Go, 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 go Let's go, let's go, let's go Vámonos Uy, uy, uy Vale, 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 vale Ahí hay otro lucky block ¿Qué hago? Voy abriendo lucky block Hasta que encuentre lava En algún momento ¿O qué? Es que es lo único que se me ocurre Porque es que si no Venga, vamos Vamos Hombre, este lucky block Que está aquí tan gratuito Pues habrá que abrirlo No explotes, por favor No explotes No me sirve de nada La estrella del nether Vale, vale, vale Lava, lava, lava Hay que encontrar lava Hay que encontrar lava Es súper necesario Encontrar lava Vaya, salto Vale, antes de continuar Pon la mesa de crafteo Por aquí Rápidamente Y ahora ponemos En esto Más madera Palos Esto Y esto Tenemos 19 flechas Bueno Mejor que nada Escucho un coche Creo que viene tolero Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Vámonos, vámonos, vámonos O era mi moto No lo sé Eso es otro lucky block Porque no hay lava En ningún sitio En plan Siempre en minecraft Es muy fácil De encontrar lava Y no encuentro Nada de lava No flotes Nada Ey, ey, ey Solo son 5 Solo son 5, tío Si fuesen más Podría irme al End Ahora mismo Buah, si encontrásemos En otro lucky block Otros Son 3, 3, son 12 Necesito 7 más Cuidado, eh Cuidado que si encontrase En otro lucky block Eso sería impresionante Vale Ahí hay agua Por lo tanto Para allá no tengo que ir Ok Vale, pues continuamos Hacia allí Hay que subir a lo alto De la montaña Y desde allí Igual podemos ver Todo Igual sí, eh Vale Vamos por aquí Subimos Eso no era un lucky block Era una esta de abeja Vale Seguimos Cuidado Eso es lo mejor Así no tenemos ni que ir al nether, eh Y además en un lucky block También nos puede salir Ojos de ender, eh Cuidado, cuidado Que nos podemos ir Nos podemos ir De forma muy sencilla Vale, vale Sigue, sigue, sigue Bueno, esta moto es increíble, eh Además entran por todos los sitios Y vamos bastante chill Vale Vale, aquí ya No podemos ir avanzando Hay que ir a pie Hay que ir a pata Porque si no Vamos a estar media hora aquí Y no mola Vale, aquí hay otra montaña Aquí hay otra montaña Pero no veo ¿Qué se supone? Trollero tiene un avión ¿Dónde estás? No estoy Es imposible verme A ver Voy a aparcar aquí No aparques, no aparques Trollero No sabes aparcar un avión Sí, sí, mira No sabes, no sabes No sabes, no sabes Ha aparcado No sabes, no sabes ¿Dónde estás? Trollero Mira, míralo Pero eso es súper épico, ¿no? ¿No te gusta? Venga Espérate que me he quedado sin gasolina ¡Oye! ¡Eh! ¡Hasta luego, pringón! ¡No! Vale Vale, vale, vale Me lo llevo, me lo llevo ¿Qué? Menos mío Dios mío ¡Te has salvado! ¡Me he quedado a un corazón! No me lo puedo creer Era mi trampa mortal Quería que lo pillaras Y romperlo así ¿Lo has roto con huevos? Lo he roto con una minigun La verdad No me la he jugado Vale, vale, vale Hemos... Madre mía Un corazón nos hemos quedado ¿Cómo no hemos muerto? Es imposible No me lo creo Madre mía Vale, dime que en este look y un look Voy a tener la suerte más suertosa de la historia Por favor, dime que sí Por favor, dime que sí Vale, tío Solo experiencia Uy, de verdad ¿Qué? ¿Esto sería del look y un look también? Pero ¿Qué, qué, 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 qué? Nos vamos a Len Nos vamos a Len Nos vamos a Len Qué pena no tener la moto, tío ¡Ahhh! ¡Troleo tiene un helicóptero! Rápido ¿Dónde estás? Ah, me lo veo Rápido, rápido, rápido Mira, 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 mira Venga Bajando Estoy bajando ¡Troleo, no! ¡Hasta luego, pringado! ¿Dónde estás? ¿Hola? ¡Eh! ¿Está hablando? ¡Eh! Vale, 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 perfecto Estamos en el en Vale, la suerte es Estamos en el en Qué mal, qué mal Sitio para spawner en el en Vale, rápido, rápido, rápido Ahí está Subimos, subimos, subimos Lo bueno es Tenemos flechas Hemos conseguido hacer flechas Por lo tanto, debería poder Destruir ¡Hay lucky blocks! No me lo puedo creer Está en suerte ¿Qué es eso? El bloque de la pila azul y no En principio tenemos un poco de suerte Si Vale, Troleo ya está en el en también ¿Qué ha sido esa flecha? ¿Esa flecha por qué salió tan mal? ¿Vale? Vale, vale, uno menos Uno menos A ver, lucky, abre, lucky Nada, otro costrón Dale ahí a la primera Por favor, tenemos pocas flechas Épico Impresionante Impresionante Viene con el helicóptero, Trolero Trolero, podrías romper Los Las cosas estas, ¿eh? Vale, vale, vale Lucky block, lucky block, lucky block Lucky block, lucky block Dios, ¿solo sale esto del lucky block? ¿En serio? ¿Tres veces seguidas? Vale, no Pues he tenido la suerte más mala de la historia Vale, 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 vale Tira esto ¿Qué? Trolero, ayuda ¿Qué pasa? Nada, nada Ya te lo encontrarás Rápido, rápido Ya te lo encontrarás por ahí A ver No podré darle a Trolero, ¿verdad? Sería increíble gastar una flecha para darle Oh, oh, me he quedado sin gasolina Vaya Eh, ¿qué haces? Si me he quedado sin gasolina, Tola Tiene razón, tiene razón, tiene razón Uy, uy, uy Oye ¿Y mis pantalones? No me he hecho así No los llevaba puestos Soy un pringao Uy, 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 uy Que viene Que viene, Trolero Corre Corre Corre, corre, corre Vale, 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 vale Rápido, rápido Rápido, rápido No le estaré echando combustible Si, hombre No le, la, te tengo un regalito ¿Qué pasó? Tengo un regalito para ti Si, hombre Que viene mi minigun A ver Que regalito Vale, vale, vale Ay, no Se me ha caído Y mi minigun Se me ha caído Si, si, si ¿Dónde está? Ay, no lo puedo dar ¿Por qué no lo puedo dar? Y mi minigun Vale, vale, vale Fuera, no quiero esto No quiero esto Vale, tengo que seguir con el dragón Es lo más importante Esa lo doy a la primera Atentos Ah, increíble Esa también lo doy a la primera Mira, mira, mira Mira, mira, mira Rápido, rápido, rápido Dale, dale, dale Dios, no me quiero quedar sin flechas Por favor No me Ese no lo doy Así le doy Vale, esta le doy No me quiero quedar sin flechas No me quiero quedar sin flechas No me quiero quedar sin flechas Vale, tú no lo has perdido la minigun Vale, 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 vale Tío, ¿ahí hay una ahí arriba? Es que no lo veo Es que no lo sé Vale, creo que no Ahí sí hay una Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Un poquito más arriba Ah, un poquito más arriba Dale, sí Y queda otra ¿Ahí? Ahí está no lo puedo dar Y me voy a quedar sin flechas No, 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 no Me he quedado sin flechas Me he quedado sin flechas Vale, 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 vale Voy a tener que subir Voy a tener que subir Voy a tener que subir Me lo he hecho ya 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 Vale, vale, vale Increíble Vale, increíble poción Me acaba de salir Vale, lo que no tiene es salto Me encantaría que hubiese tenido salto La verdad Trollero, ¿me estás viendo? ¿A que sí? Sí Porque tengo luminiscencia Sí, te veo Te veo claramente Pues no me veas tanto, ¿eh? Oye Y este lucky block Que hay aquí Voy a abrirlo No lo abras, no lo abras ¿Dónde está? Aquí A ver, lo abro No lo abras, no lo abras Creo que ha salido algo raro, ¿eh? Oigo ¿Qué ha sido eso? No sé He abierto un lucky block Y ha explotado Vale, vale, uno menos Eh... Trollero, solamente Me queda Una cosa Lo sabes, ¿no? Como una cosa Sí, sí Una cosa nada más ¿Tengo caída lenta? No tengo caída lenta Qué pena Tengo de todo menos lo que necesito Qué horror Qué horrible No tengo ni salto ni caída lenta Que es literalmente Lo que más necesito Vale 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 Eh... ¿Por qué tienes un tractor? ¿Por qué no? Eh... ¿Dónde estás? No estoy No estoy ¿Qué haces? 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 No consigo darle ¿Qué haces? Te voy a pillarme el franco tirador Que tengo un franco tirador No, no, no Ni se te ocurra Ni pensarlo A ver Ni pensarlo Ni pensarlo Vamos Vale, he entrado aquí Yo no sé hasta qué punto Entrar aquí ha sido buena idea Creo que me voy a morir Pero me da igual Tengo que intentarlo Vale Esto aquí Creo que si hago así y así No debería morirme, eh Un momento Que no me dé el dragón Por favor Vale Esto tal que ahí Sal de ahí, cobarde No salgo Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Son todos fuera, todos, todos Fuera Vale, vale, vale Ey, 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 ey ¿Qué estás haciendo? Te he dado Eh... Trollero ¿Qué tal si destruyes al dragón? No, te destruyo a ti Que no puedes ganar Sí puedo, sí puedo Vale, aquí me quedo Aquí me quedo Perfecto Yo que tú no me quedaré ahí No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Oh Me he quedado sin bloques Me he quedado sin bloques Dragoncito, puedes bajar, por favor Voy a por él, voy a por él, voy a por él, voy a por él Toma Eh No le he dado No le he dado Creo que no le he dado el tractor Vale, 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 vale Uy, 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 uy Dragoncito, puedes bajar, por favor Vale, baja, 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 baja Baja, ya, baja, ya, baja, ya, baja, ya, baja Que no, que solo... ¡Eh! Vale, 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 vamos ¡No! ¡Sí! 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 Vale, vale, Trollero, voy a tomar un botón Llegar hasta aquí Toma, 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 maldito dragón Toma Le estoy quitando bastante, creo Le estoy quitando bastante Lo que... Lo que pasa es que no se ve porque tengo demasiados buffos Uy, 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 uy Vale, 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 perfecto Ha estado bien, ha estado bien Venga, dragoncito, vuelve a bajar Antes de que vuelva Trollero, por favor Venga, 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 venga Vale, vale, ya baja el dragón Maldito Enderman, déjame en paz Vale, vale, a por él, 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 a por él Toma Uy, 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 vale, no tengo los buffos ya No tengo los buffos, ya, no tengo los buffos Vale No, tío, de verdad ¿Qué tortas pega? Es que no puedo ni pegarle Si me acerco me da No, 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 me muero, me muero, me muero Nada, nada, no puedo, no puedo Come pan, come pan, come pan Yo voy a por él ¿Qué? Yo mataré al dragón ¿Ya estás aquí? Hola Ey, 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 dragón Asqueroso, casi me mata, chaval Casi me mata Vale, 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 vale ¿Ha venido un coche, trolero? ¿En qué ha venido? Si ha venido un coche ¿Qué es eso? ¿Ese Lucky Block hay aquí? ¿Qué es ese Lucky Block? A ver No, 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 no ¿Cómo? ¿Qué? Se ha convertido esto en el overworld Oye, trolero, este Lucky Block no me ha gustado mucho, eh ¿Qué Lucky Block más gracioso? Nada, nada No es tan divertido como lo pintas A ver si baja el dragón Ah, no va a bajar, es asqueroso Vale, 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 vale Necesito comer Necesito curarme, por favor Vale, sigo teniendo fuerza Tengo fuerza, tres Si le pego una torta, trolero Lo vuelvo a mandar a casa A ver, a ver Oye Aquí hay otro TNT Digo, otro Lucky Block ¿Cómo que? ¿Has abierto un Lucky Block con TNT, eh? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa locura? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, güey! A ver Vale, creo que la única manera de salvarme Sube Tira para allá, tira para allá Tira para allá No, no, no No me lo puedo creer No le he dado No me lo puedo creer Vale, vale, vale Baja el dragón justo, eh Uy, 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 uy Vale, vale Estoy, 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 estoy Estoy, estoy Ha bajado justo el dragón A lo mejor se la come No, no, no Ey, ey, ey Que me dejes en paz, maldito Es de hermano asqueroso Ya está bien, hombre Trollero, me muero Qué asco Me ha comido Qué asco de dragón Oye, ¿ha explotado la TNT o todavía no? No, es dura, es dura, no explota Bueno, ya he perdido, trollero Pero esta dinamita que has puesto O sea, esto es lo que has abierto ¿Qué es? No lo sé Pero no explota, es raro Te estás orgulloso de haberme ganado Otra vez No me dejas, eh Últimamente no hay manera de que gane yo A ver, un momento ¿Qué es eso? No, para, 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 para Pero deja la dinamita explotar, hombre Así que si queréis más vídeos de este estilo ¿Quieres que gane alguna partida o lo que sea? Y sobre todo, ¿quieres ver? Bueno, pues nada, trollero no quiere verlo Si queréis ver qué hace esta dinamita cuando explote Deja tu like, suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Pero tienes que dejar tu like, eh Deja tu like Déjalo Suscríbete Que sin esa dinamita no va a explotar nunca Si quieres ver lo que ocurre Ya sabes Like y suscríbete Y en el próximo vídeo lo vemos Hasta que esto explote Madre mía Me voy a tirar aquí 45 años No, Dios mío Virusé